Los colores, rojo, blanco, negro, rojo, rojo. La última ocasión en que la vi, todo era rojo. El cielo parecía un caldo hirviendo, en plena agitación, un poco reclamado. Algunos tropezones negros y salpicaduras de pimienta afrontaban sobre el rojo. Sí, el cielo era de un rojo abrumador, ardiente. El libro estaba caliente, húmedo, lívido y rojo, incómodo y Hans Huberman lo abrió. Sin embargo, se pasaron felices por Himmelstrass, con las lenguas y los dientes rojos, sin dejar de mirar al suelo. Cuatro cigarrillos descansan desfigurados en el cenicero, y el tejado sin techo arde el rojo vivo. Himmelstrass está en llamas. Las bellas cenizas no dejaban de llover de un cielo rojo. La montaña de escombros era cada vez mayor, colinas de cemento coronadas de rojo. Una bella joven vapuleada por las lágrimas, zarandeando a los muertos. Blanco Un hombre pasó por su lado con una funda de acordeón rota y Lysel vislumbró el instrumento en el interior. Vio a los dientes blancos con sus notas negras intercaladas sonriéndole y la obligaron a regresar a la realidad. Nos han bombardeado, dijo, y se volvió hacia el hombre al lado. Ese es el acordeón de mi padre. Vio a la ladrona de libros en tres ocasiones. Lo primero que apareció fue algo blanco. Un blanco cegador. Sí, era blanco. Da la impresión de que todo el planeta se había vestido de nieve. Como se lo hubiera puesto cuando tú te pones un jersey. Las pisadas junto a las vías del tren se hundían hasta la rodilla. Los árboles estaban cubiertos con mantos de hielo. Luego, la nube. ¿Cómo le regalas a alguien un pedazo de cielo? A finales de febrero se detuvo en medio de muchas razas y se quedó mirando una enorme nube que asomaba atrás las colinas como un monstruo blanco. Descansa en una habitación ausente, casi vacía. Las teclas se han borrado y una paciente oja en blanco espera derecha en la posición apropiada. Se siembra ligeramente en la brisa que entra por la ventana. Rusia, 5 de enero de 1943. Otro gélido día más. Fuera, entre la ciudad y la nieve, había rusos y alemanes muertos por todas partes. Los que quedaban disparados en las páginas en blanco que tenían delante. Tres lenguas se entrelazaban. El ruso, las balas y el alemán. El cielo estaba blanco, pero empeoraba por momentos. Como siempre, se estaba convirtiendo en una enorme sábana para trapos manchada de sangre. Las nubes estaban sucias, como las pisadas en la nieve derretidas. Liesel había terminado el relato cuando se produjo el siguiente bombardeo, el 2 de octubre. Solo quedaban unas pocas hojas en blanco y la ladrona de libros ya había empezado a leer lo que había escrito. El negro. ¿Qué pone? Preguntó Liesel, mirando los trazos negros de la piel y el periódico sobre la mesa. Hitler toma Polonia. Contestó, y Hans Huberman se desplomó en una silla. Dutschland Huberales musitó, pero en su voz no había ni un remoto rastro de patriotismo. Una pequeña verdad, no llevo ni hoz ni guadaña. Solo cuando hace frío he visto un hábito negro con capucha. Y no tengo esos rasgos faciales de calavera que tanto parece que os gusta indilgarme. Aunque a distancia, quieres saber qué aspecto tengo en realidad, te lloré. Ve a buscar un espejo mientras sigo. El librito negro de Ilsa Herrmann. El libro negro se desintegra como tanto trajín y esa es otra de las razones por las cuales cuento esta historia.